Aprovechando que hoy es 23 de octubre, cumpleaños 69 del maestro, me pareció que era una justificación más que razonable para charlar un poquito sobre la obra de García. Y por otro lado, reconozcamos que este canal no es muy importante que digamos, así que tampoco hace falta tanta justificación más que mis ganas de hablar de eso y ya. Hubo algún momento, ya no recuerdo bien cuándo, en el que me hizo una pregunta que fue clave totalmente en mi fanatismo hacia la obra de Charlie y por qué no en mi vida en general tal vez, que fue la siguiente. Obviamente ya estaba habituado a escuchar por todos lados, digamos, gente de todas las clases que repitiera hasta el hartazgo que Charlie era un genio y un artista extraordinario. Y la verdad que yo conocía los hits fundamentalmente, me parecían, qué sé yo, roquitos entretenidos, que tenían onda, que eran buenos temas. Tampoco me parecía nada que justificara hablar de un genio, ni del artista más grande de la Argentina, ni cosas de esa índole que escuchaba. La pregunta que me surgía era, bueno, che, ¿por qué tanta gente dirá que este tipo es un genio? La primera respuesta que tuve fue una pedantería boba adolescente de decir, bueno, ¿qué sabrán estos giles? Repiten eso porque es lo que está bien o porque queda canchero o porque así parece que uno la tiene clara y que entiende música y qué sé yo. Y durante un tiempo me satisfizo esa respuesta. El tiempo fue pasando y me encontraba con que había gente a la que yo respetaba y estimaba su opinión. Que también estaban en esta de decir que era un genio, que era un artista extraordinario, que era uno de los artistas más importantes del siglo XX, de Argentina y, por qué no, del mundo también. Y ahí entonces, por suerte, esa respuesta ya dejó de satisfacerme y dije, bueno, no será que son todos giles. Debe ser que hay algo que yo no estoy pescando, algo que yo me estoy perdiendo o que yo soy medio gil y no estoy pudiendo entender algo. Entonces, básicamente, dije, bueno, voy a escuchar a este tipo con más atención, me voy a poner ahí horas y horas con auriculares, sin auriculares, me compraré algún libro tal vez sobre él. O bueno, eso vino unos cuantos años después, pero eran ideas que también me rondaban por la cabeza. Ese momento de intentar ver hasta qué punto había algo de genial en este tipo, hasta qué punto era puro bla bla, que se repetía porque sí, porque era lo que quedaba bien. Bueno, después de un buen tiempo, tampoco tanto, me di cuenta que no es que se repetía porque quedaba bien, sino que era verdad, que era totalmente cierto lo que se decía sobre y se dice sobre Charlie. Hoy, explicar acá por qué es un genio, no es lo que vamos a hacer claramente porque requeriría 500.000 videos o un video de muchísimas horas y porque yo creo que la mejor manera de verificarlo es hacer un poco este recorrido que hice yo, de agarrar su música, escucharla con atención, con auriculares de ser posible y no hace falta ninguna explicación, cualquiera se da cuenta que es un genio. Pero sí me interesa hacer algunos comentarios sobre un disco en particular, sobre Say No More, del 96, que es justo la casualidad que en este último tiempo lo escuché completo un par de veces, con bastante atención, algo que habitualmente hoy en día yo no hago y creo que la gran mayoría de la gente no hace por tiempo y porque estamos acostumbrados a consumir, como se dice, la música de otra manera. Entonces, en esta experiencia de escucharlo completo y un par de veces en un lapso de tiempo más o menos breve, a medida que iban pasando esas escuchas me di cuenta de un par de cosas que me parecieron muy interesantes, que estaban muy buenas, que no había notado antes y que es una de las tantas, decenas y cientos de argumentos que uno podría esgrimir para justificar la genialidad de García. Yo se lo dije a usted, más allá del principio del placer. Un primer punto que se me volvió muy claro era cómo la obra y la vida de Charlie permanentemente están entrelazándose y retroalimentándose mutuamente y cómo en un momento tan turbulento de su vida, donde había iniciado, tal vez con La Hija de la Lágrima, lo que se conoce hoy en día como el periodo, la etapa Say No More, que no por casualidad es el título del disco también. Porque efectivamente el disco es oscuro, bastante perturbador en un determinado momento. Hay algunas canciones en particular que uno casi dice, uff, esto no me estaría haciendo bien. Y también es súper caótico, donde hay capas de sonido, gente que habla, ruidos, cosas que uno no sabe por un momento si es un auto que pasó, o si es un efecto de un auto que pasó, o si es parte de la canción, o qué onda. Bueno, hay una cosa allí tan caótica, tan oscura y tan complicada, pero interesante a la vez, como pensamos o como podemos imaginar, por lo que se sabe a nivel público, por supuesto, que pueden haber sido esos años para Charlie. En segundo lugar, me di cuenta de algo obvio en algún punto, pero para mí no era tan obvio en ese momento, como la experiencia de escuchar el disco completo es absolutamente distinta a la experiencia de poner algún que otro tema aislado. Yo iba notando cómo a medida que pasaban los temas, de alguna manera Charlie había logrado con todos esos sonidos y ese caos y esas cosas que de entrada parecían que no tenían que ver nada una con la otra. De golpe el tipo había logrado meterme ahí en una especie de película y en un universo creado por él, con su música y con todas esas capas de sonidos extrañas y perturbadoras por momentos. Y me parece muy interesante teniendo en cuenta el año en que salió el disco, como digo, es del 96 y pareciera que acá en algún punto se cumple eso que dijo Charlie en el hit o tal vez el único hit del disco anterior, que es La hija de la lágrima. Porque efectivamente el tipo parece como adelantarse a la época en algún punto que saca un disco donde la experiencia de escucharlo completo y en orden no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia de escucharlo fragmentado tema por tema. Y donde, bueno, faltaban poquitos años para que viniera el boom de internet y para que todos nos empezáramos a acostumbrar a escuchar música de esa manera. Me bajo un tema de Juan Pérez, me bajo algún otro de otro artista que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, faltaban unos cuantos años para Spotify, pero después también se ha, al menos por ahora, quien sabe qué pasará después, pero se ha instalado la manera de escuchar propuesta por Spotify donde están como estas listas temáticas, donde se mezclan artistas de cualquier época, de cualquier género, de distintas nacionalidades. Que no digo que esto sea ni bueno ni malo, simplemente diferente a por ahí como era la experiencia hace unos 20, 20 y pico de años atrás. Bueno, me parece interesante en ese punto que el tipo como antes, justo ahí, cuando faltaba nada para que viniera todo eso, diga, bueno, yo saco un disco que sí o sí hay que escucharlo de una completo porque si no te perdés algo. No podría pensar que en algún punto nunca es lo mismo escuchar un disco de manera fragmentada, algún tema suelto, que escucharlo completo. Pero este realmente, hagan la prueba, vayan, terminen este video o incluso apaguen la hora y vayan a escucharse de un humor completo y van a ver que no tiene nada que ver poner algún que otro tema aislado con escuchar cómo se van entrelazando y conectando todos los temas. Y como digo, sacarlo hoy en día, 2020, cuando ya todos estamos habituados a Spotify y a ese tipo de cosas, por ahí sería casi una rebeldía, boba, adolescente o sería como demasiado obvio. Ahora, hacerlo en el 96, no sé, al menos a mí, tal vez me estoy dejando llevar por mi cariño hacia este artista y mi admiración, pero me parece, o no me parece descabellado pensar que era una especie de reacción a lo que el tipo intuía que se podía venir en breve. Finalmente hay un tercer y último punto, una tercera y última idea que se me despertó en estas escuchas así de Say No More que tiene mucho que ver con esto que decía recién, donde Charlie también de alguna manera parece un poco como ha hecho tantas veces a lo largo de su vida y de su obra, por lo demás. Digo que parece también haberse anticipado a la época o a lo que vendría en algunos años. Por eso me gusta esta idea que él plantea de, bueno, funcionar como una especie de antena que capta ciertas cosas que están allí como flotando en la atmósfera, pero que quienes no tenemos esa genialidad ni ese talento de ninguna manera logramos percibir con tanta anticipación y recién no sabíamos que eso pasó cuando ya efectivamente pasó. ¿A qué quería ir entonces? Quería ir a todas estas miles de capas de sonidos y de ruidos extraños que hay allí en el disco, de los que hablé también hace un tiempo atrás en este video. Bueno, me parece que hay algo ahí en esa cosa caótica donde uno no sabe bien a veces qué forma parte de la canción, qué cosa es medio en joda. Aparece ahí esta mujer o esta voz de mujer diciendo, pronunciando frases, leyendo noticias de diarios, diciendo algunas cosas que a priori uno no sabe bien si pensar si son cosas o muy inteligentes y muy lúcidas o son cosas pavas que podrían formar parte de cualquier libro de reta de autoayuda. ¿Recordás el día que recordaste algo por primera vez? Bueno, aunque esa pregunta me dice esto es algo que está buenísimo, esto es una tontería. Bueno, queda ahí la duda. Como digo, ruidos por momentos de autos, bocinazos. Bueno, es toda una cosa infernal, caótica. Y me parece que hay algo allí también bastante anticipado de cómo vivimos hoy en día, al menos, diría un poco todo el mundo en general, pero específicamente quienes vivimos en grandes ciudades, no importa si es Buenos Aires, si es San Pablo, si es Nueva York, si es París, Tokio, en fin, cualquier gran ciudad con mucha gente, donde entre la cantidad de sonidos que tenemos de autos colectivos, construcciones, vecinos arreglando cosas y todo eso, sumado al estallido y la erupción extraordinaria, impresionante de la tecnología en nuestras vidas, donde permanentemente estamos viendo algo en el celular, a la vez que de fondo tenemos música, a la vez que en la computadora hay alguna otra cosa, y si te descuidas también en la tele está no sé qué serie de Netflix o de Flow o de lo que fuera. Bueno, Charly, en este disco como que en algún punto te meten en esa al tipo, donde es ya una locura de estímulos, un caos, donde en algún momento uno dice, uff, que esto pare un poco porque me va a explotar el cerebro y necesito descansar y bajar algún cambio. Bien, no veo mucha diferencia entre esa locura en la que nos mete Charly con este disco y, como digo, esta cantidad de pantallas y de estímulos sonoros que nos rodean a diario, que tal vez ya no nos extenúan tanto como Say No More, porque nos habituamos a que es el aire en el cual respiramos. Por favor, Say No More. No puedo ver más.